Cerca de 4.000 asociados a las cooperativas granadinas Co-Granada, Creafam y Co-Ingra se dieron cita en el parque principal del municipio ese 8 de julio para disfrutar del Día de la Familia Asociada. Como gerente de la cooperativa de ahorro y crédito Creafam quiero darles un saludo muy especial para el Consejo de Administración, para la Junta de Vigilancia, para los cooperadores desde la Fundación Social Creafam Solidaria, son espacios que realizamos con mucho amor, con mucho orgullo porque son momentos que ustedes se merecen y ven esta plaza llena de asociados, nos llena de gran orgullo. Feliz Día de la Familia, la unión hace la fuerza, es lo que aparece allá en ese cartel que ustedes ven aquí frente a la Alcaldía y es lo que les deseamos hoy, Co-Granada y Creafam que disfruten un día muy espectacular y que cada día como asociados quieran a Co-Granada y a Creafam las dos cooperativas que son de nuestro pueblo y que han hecho todo lo posible por el progreso de nuestra población. En conjunto con Co-Granada siempre tratamos de realizar estas actividades en conjunto porque consideramos que es una forma de cooperar. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes por estar acá, invitarlos a que sigan utilizando las cooperativas porque gracias a esa utilización de los servicios y de los productos que ustedes tienen con la cooperativa es que permiten que Creafam cada vez siga siendo más sólida, que Creafam siga desarrollando todo el componente social no solamente en Granada sino en todas las oficinas donde tenemos presencia. Para este año se tuvo una jornada de salud y belleza a cargo de los estudiantes de la Fundación Causa Social. Además se contó con diversas atracciones y juegos para los niños. Estamos haciendo la toma de signos vitales, promoción y prevención, riesgo cardiovascular y enseñándoles a lavar las manos. Eso gracias a la alianza entre Creafam y Co-Granada. Y la administración municipal. Y por supuesto la administración municipal. En horas de la noche se tuvo la presentación de Daniel Gómez y al sate de Yo Me Llamo. Con su música pusieron a cantar y bailar a los asociados de las cooperativas. De gozata y de bailata que hoy no nos esperen en la casa porque estamos de fiesta con la familia asociada de Co-Granada Creafam. Aquí disfrutándonos de una gran tarde. Mi vida es prestada porque viene dueño. Y ese propietario se llama mi Dios. Por eso la llevo tranquilo y sereno. A él se la debo, a él se la doy. Sírvase un trago, a mi favor. No me dejes solo con esta botella. Ella se fue y de mí se burló. Lo más triste es que la amo. Yo la sigo amando y si quisiera olvidarla. No lo puedo hacer, ni razones yo tengo. Hoy para olvidarla. Pero el corazón no quiere ceder. Este es un evento que realizan cada año las cooperativas granadinas para integrar a sus asociados en torno a diferentes actividades de carácter cultural y artístico. Donde además obsequian a los asociados unos bonos para disfrutar de diversos comestibles que se ofrecen en la actividad. Que se desarrolla durante todo el día.